Amigos de la tele tuya, seguimos en la Expo Portuguesa Productiva 2022 y en esta oportunidad en el stand de una marca venezolana que está sonando muchísimo en las plataformas digitales, se trata de Café Amanecer y para hablar un poco de la actividad que están haciendo en este momento, nos acompaña Francis Sandoval, gerente de mercadeo de la marca y nos va a contar un poco sobre la actividad. Bienvenida Francis, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias José, por supuesto agradecida al canal, la tele tuya por la oportunidad de poderle comunicar al país lo que se está haciendo desde acá de Portuguesa en esta Expo Portuguesa Productiva 2022, nosotros como Grupo Amanecer satisfechos de estar una vez más mostrando todas las potencialidades de nuestro grupo, una fortaleza de verdad bastante grande poder trabajar y estar presente en este tipo de actividades que nos permiten tener esa cercanía con nuestros clientes que son los número uno por supuesto. Hablemos un poco de la finalidad de esta exposición, por qué han decidido estar presentes y cuéntame qué tal ha sido la receptividad de la gente. Mira, Portuguesa es una entidad netamente agroeconómica y por supuesto es importante estar presente en este tipo de actividades y más que esta es nuestra tierra, aquí fue donde nacimos y por supuesto orgullosos de que sigan desarrollando actividades como estas acá en nuestra tierra, en esta entidad que lo tiene todo. Tiene todo, ¿cuál ha sido la receptividad de la gente? Cuéntame, ¿cómo has visto la emoción de la gente al visitar el stand? Mira, de verdad que cada vez que hacen vitrinas agroindustriales como estas es un beneficio para toda la ciudad, para las ciudades hermanas, Acarí Guaraure y nos permite también ese compartir de experiencias con otras empresas que nos visitan desde otros estados, porque recordemos que Venezuela y Portuguesa sobre todo es el corazón agrícola del país. Invitación a la gente para que lo sigan a las plataformas digitales. Claro, por supuesto, nosotros estamos ubicados en, o nuestras cuentas en Instagram, arroba caféamanecer-bajo, de verdad pues agradecidos por todo el seguimiento y todo el cariño que le dedican a nuestra marca, muchísimas gracias Venezuela porque Café Amanecer es tan bueno como Venezuela. Muchísimas gracias a ti Francis por tu receptividad, nosotros seguimos disfrutando de esta actividad, la Expo Portuguesa Productiva 2022, sigan disfrutando de la tele tuya.